Para muchos, los primeros monstruos que conocemos provienen de historias que nos contaban los grandes. Cuentos cortitos de folclore que nos advertían de cosas malas que podían pasar si hacíamos algo. Este juego nos permite ir a la raíz de estos miedos y luchar contra esos monstruos. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabernatulero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Y un kit detective super natural con todo lo básico que necesitas. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatuleros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Baesen nos lleva al norte de Europa durante el siglo XIX. Donde la vida del campo era tranquila, respetuosa y llena de costumbres únicas. Al comienzo de la revolución industrial aparecieron muchos cambios en la forma de vida de las personas que afectaron su relación con la naturaleza. Y, al mudarse a ciudades grandes, las viejas costumbres empezaron poco a poco a olvidarse. Los más ancianos recuerdan cómo era tratar con los Baesen en antaño. Pero lo que alguna vez podría haber funcionado para lidiar con estas criaturas, en la actualidad ya no funciona. Y los Baesen viven enojados, sumidos en la violencia. Una de las cosas más complicadas para tratar con estas criaturas es que son imperceptibles para casi todos, excepto para las personas que tengan la visión. Un don conseguido de una manera extraña que nos permite ver aquellas cosas que se ocultan en nuestros sentidos. Así es como empieza nuestra historia. Los personajes van a descubrir un grupo secreto llamado La Sociedad, que se dedicaba a lidiar con los Baesen en el pasado. Un antiguo integrante los va a guiar hacia un viejo castillo que funcionaba como cuartel general y les va a entregar las llaves para que el grupo se encargue de mantenerlo. Esto es importante porque hay mecánicas para mejorar el castillo, desde agregar habitaciones específicas con cosas y efectos útiles para el grupo, hasta personal que limpie y sea a cargo de los animales. La creación de personajes es bien simple. Lo primero que hay que hacer es elegir la edad, que nos va a dar los puntos a repartir entre habilidades y atributos. El arquetipo, que es básicamente la clase de personaje, nos va a traer una serie de características como talento, trauma, motivación y secreto oscuro. De los talentos, dependiendo del arquetipo que hayas elegido, tenés tres opciones, entre las cuales tenés que elegir una sola, y son en general bonificaciones a las tiradas. El trauma es un suceso generalmente malo que le dio a tu personaje la visión. La motivación es la razón por la cual tu personaje se unió a la sociedad, y el secreto oscuro es algo que tu personaje esconde del resto por razones personales, y es tarea del máster que esto forme parte de la aventura. Para cada uno hay una pequeña lista en cada arquetipo, pero pueden crear uno a ustedes mismos si no les convence ninguna. El juego nos presenta la salud como estados. Hay seis, tres mentales y tres físicos, que nos van a dar penalizables a las tiradas. Y si conseguimos los tres en cualquiera de los dos, nuestro personaje queda derrotado. Un personaje puede tener algún estado y al mismo tiempo sufrir una herida crítica. Por suerte, el manual tiene dos tablas, que indica la fatalidad de una herida para estados físicos, o si es crónica para estados mentales. ¿Qué tanto tiempo necesitamos para curarla, y el efecto que aplican las tiradas? Los efectos pueden ser permanentes, tal vez nuestro personaje quede tuerto, o que le queden pesadillas por el encuentro. Vaesen tiene un sistema de combate bien completo. La iniciativa es con cartas, se mezclan y se reparten entre los jugadores. Y el que tenga la carta más baja, va primero. Lo que sigue es establecer las zonas de combate. Porque dependiendo qué tan cerca o lejos estén los personajes de sus enemigos, van a necesitar diferentes armas para atacar con más eficiencia. Por ejemplo, si tenés un cuchillo como arma, y tu enemigo está a dos zonas de distancia, vas a tener que acercarte mucho para poder atacarlo. Porque el cuchillo tiene alcance cero. El resto del combate es muy intuitivo. Hay buenas explicaciones para varias maniobras y que no sean solo ataques, como por ejemplo, agarrar o emboscar. Aprender el combate es importante, porque se van a tener que enfrentar con los vaesen. Y el problema acá, es que las armas humanas no van a causarle daño real a estos seres mágicos. Tal vez los interrumpan o asusten, pero no mucho más. Para realmente poder expulsarlos, los personajes van a tener que realizar rituales mágicos muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, existe un vaesen llamado el caballo de los arroyos. Que es un enorme caballo de pelo gris, que roba niños y se lo lleva al pantano lejos de su familia. Y el ritual para expulsarlo, es que hay que cabalgarlo en un campo siguiendo el patrón de una cruz solar. Bastante complicado. Por suerte, cada criatura tiene un secreto, que si es descubierto por los investigadores, les va a ayudar a tratar con ella. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta a la hora del enfrentamiento, es que estos monstruos pueden tener magia, que les va a complicar todas y cada una de las cosas que intenten para detenerla. Esta magia se divide en tres tipos. Los encantamientos, que son efectos mágicos que se mantienen en un lugar, como niebla densa o ruidos tenebrosos. Las maldiciones, que son hechizos agresivos que los vaesen van a usar contra los jugadores. Y por último, la hechicería troll, que es magia muy poderosa. Pueden cambiar el día por la noche o transformar a alguien para que sea más fácil de devorar. La explicación de la magia y cómo funciona es bien simple, dejándonos mucho espacio para usarla de maneras creativas. Tanto para directores de juego, como para jugadores. Y él también nos trae una tabla de cada tipo a modo de ejemplo. El bestiario del libro es extenso y está lleno de criaturas sacadas de los cuentos de hadas. Y recuerden, si estos seres son terribles por sí solos, imagínense cuando hay personas usándolos para atacar a otros, o incluso rindiéndole cultos en secreto. Este tipo de peligros hacen que la aventura en el juego obligue a los personajes a buscar libros antiguos, a sumergirse en pasajes de oscuridad innombrable, a entrevistar internos en el manicomio local y hasta aliarse con los peores individuos que la sociedad tiene para ofrecer. Lo que te hace preguntarte hasta qué punto uno no se convierte en uno de ellos. Para jugar, solo se necesitan dados de 6. Y a menos que se diga lo contrario, el personaje siempre tira una habilidad más un atributo. Y si entre los resultados hay un 6, la tirada se considera un éxito. Y mientras más 6 haya, más beneficios va a conseguir el personaje. Hay una sección de lore muy relevante para jugar que explica, de forma muy muy detallada, la región, la sociedad, la relación de la gente con los Baesen. Todo lo necesario para poder entender bien el setting y la época en Escandinavia. Y al final hay una aventura que tiene todo lo básico para sacarle el juego al sistema. El libro es muy lindo. Tiene dibujos hermosos de criaturas y personas con la vestimenta típica de aquella época y zona. Tengo que admitir que al principio me costó encontrarle la parte de horror. Pero conforme fui leyendo, me di cuenta lo bien escrito que está. A medida que vas recorriendo sus páginas, vas descubriendo el lado siniestro del juego. Y las terribles posibilidades que le da a todos para contar una buena historia de terror. Una de las cosas que me gustó mucho son los secretos de las criaturas. Porque le da a los jugadores una herramienta útil para enfrentarse contra los Baesen. Y una razón para hacer que la parte de investigación sea interesante. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a seguir con otro juego de terror y fue elegido por nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué criaturas de cuento de hadas o de folclore de su país les parecían más terribles cuando eran chicos? En mi caso, siempre fue el hombre de la bolsa. Porque nunca describían su rostro. Siempre era un tipo con una bolsa y nada más. Y que pudiera ser cualquier persona lo hacía más terrible. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Sí? ¿Están acá abajo las cruces? ¿Por qué? ¿Por qué sí las chacan? ¿Por qué es más cómodo? La ciudad. Está oscura esta noche. La lluvia cae. Nostálgica sobre mi ventana. Y cosas así. Hiciste lo mismo cuando estabas jugando en la manga de patos. Sí. Que también era la lluvia y el coño. Sí, 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 sí. Esa es la intro de la misma película siempre. A rolearle, vamos a ver. A rolear que yo lo juro. Soy un idiota. Mechis, no sé lo yo. Yo me estoy hablando. Yo no tengo un autor. Estaba hablando como un persona de la que sí le gusta a Sherlock Holmes, mi amor. Claro. Pero lo que ustedes no... No callate. Lo que ustedes no captaron es que si Sherlock Holmes dice que es un idiota en realidad... No. Y ahí empieza el diálogo interno. Callate, 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 león. Ser lojón jamás diría que soy de otra. Wow, tirá a los dinosaurios. ¡Qué pasa! No te duele nada con la túnica, llorón. ¿Qué? ¡Eso es re grueso! Eso es mentiroso. ¡Gracias!